Somos Águilas, el reporte, se van jugadores que no aportan y los que se la pasan lesionados, decide tomar, decisión tomada por el mandamás del Club América, el señor Emilio Azcarga, quien manifiesta su apoyo total y su confirmación al tanto al director deportivo como al director técnico. Son los jugadores los que tendrán que salir, porque para el dueño del club, Santiago Baños continuará como director deportivo y son varios los jugadores que tendrán que salir, confirmo. Santiago Baños se queda, decisión del dueño del club. Y asimismo también se ratifica y se confirma que va a continuar al frente del Club América, ni más ni menos que el director técnico Santiago Solari, decisión que toma después de haber estado dándole vueltas al asunto el dueño del América. ¿Por qué razón toma esta decisión y confirma a Santiago Solari como técnico? Porque va a haber presupuesto para nuevos jugadores en el Club América y porque sabe que hay muchos jugadores que no rindieron, que no cumplieron y que no supieron portar la playera del Club América. Así es que habrán muchos, muchos cambios en jugadores, se van y vendrán nuevos jugadores y para eso abre la cartera el dueño del club para que ya el tiempo dirá si tuvo la razón o no en confirmar tanto a su técnico como a su director deportivo. A pesar de las críticas de miles de seguidores en redes sociales que pedían la salida de Santiago Solari y de Santiago también Baños, pues esto no va a suceder. El dueño es el que decide, él es el que paga la nómina, él es el que paga a los jugadores, él es el que sostiene a este equipo tan importante. Veremos si tuvo o no la razón. Si no te has suscrito, suscríbete si quieres mantenerte bien informado en los próximos reportes de Somos Águilas.